Bienvenidos a un nuevo video, en este video les mostraré otra forma de pintarnos nuestra ceja Yo a veces no me gusta utilizar mucho o depende el lugar donde esté para utilizar pomadas como estas O como este tipo, porque a veces se te corren o con el lápiz también se te corren Este tipo de experimento que hice, yo lo hice y lo encontré, esto se llama un Potwork Brown Liner Viene en seco, es un polvito que decía que te pintaba las cejas, lo cual pues no funcionó Creo que lo compré en una tienda de chinos, no me funcionó Pero tenía yo un gelecito, ahí igual perdido, que tampoco me gustaba el color porque me lo hacía más oscuro Entonces al combinarlos ya me salió este tipo de mezclas y me encantó Porque a veces con el lápiz se nos olvida y pum, nos llevamos la ceja Entonces con este tipo de mezclas a mi me gustó Voy a ocupar una brochita tal cual, se ocupo para pintarme la ceja Y lo primero que voy a hacer es mojar un poquito Como se hace con las pomadas un poquito Ya que este pigmenta y se seca muy rápido Entonces una vez ya mojado, le quitamos un poquito el exceso de los lados Solo dejamos la puntita Y lo que vamos a hacer, nos vamos a hacer nuestra línea de abajo de nuestra ceja Después nos haremos la colita de nuestra ceja Nos vamos haciendo nuestra forma y después terminaré con la parte de arriba Ajá Para hacer bien nuestra forma y así empezar a rellenar nuestra ceja Como verán ya secó y esta parte es polvo, miren Entonces todavía no hemos terminado de darle toda la terminación a nuestra ceja Un poquito más de producto Y vamos a empezar a rellenar nuestra ceja Comúnmente lo hacemos con la pomada Ajá Y vamos a empezar a rellenarlos como si fueran el crecimiento de nuestro vellito Ajá Ahora Cuando lleguemos A la parte Inicial de nuestra ceja Aquí Los vellitos nos los vamos a dibujar Hacia arriba Ajá Y después Ya que nos Dibujamos los pelitos de aquí También en esta parte Así van a quedar Nuestras cejas Ajá Ahora nos pondremos Corrector Para eliminar Todo lo que Lo que se nos pasó Por ejemplo De las líneas Ajá Este tipo de brochas Va a ser el que yo utilizo Para ponerme el corrector En Mis Este En mis cejas Por ejemplo Este es maravilloso Para quitarle el exceso al corrector Este ya está muriendo Ya está acabando Entonces Este es mi corrector Favorito Este es de la marca Wendai Wow Que es el Photofocus Concealer Que este es el color Medium Medium Peach Que es muy bonito Y dejo una cobertura muy bonita Ajá Entonces Nos pintaremos la parte de aquí abajo Para quitar Lo que nos hubiéramos Pasado O el exceso Nos pintamos la parte de abajo Ajá Y después vamos Hacia la parte de arriba Con este tipo de brochita Ahí vamos bien La forma Y aquí estoy Y aquí estoy Ya casi Diez mil Niñas De hombres Rodeado Solo Por algo De nuestras cejas Ahí está La luz No me está ayudando Pero La luz Que siempre pongo No me está funcionando Ahorita Ya me dibujé Ya me puse El corrector Ajá En las partes Donde Ajá Para que le dé luminosidad A mis cejas O a mi ojo Ajá Nos podemos difuminar Un poco El corrector Con nuestro dedito Con una esponjita Para que no se nos vea Tan Bien plasta Y así queden Nuestras cejas Miren Como verán Quedan igual Tanto con Las pomadas Como en este Gelecito Que yo hice Ajá Bien Si me veo Me ir a las pestañas Es porque me hice Otro tratamiento Ajá Pero aproveché Para hacerlos Este video Ajá Ahorita que encontré Eso entre mí Mi 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 Bolsa De los materiales Que yo utilizo Para Para pintarme Las cejas O O pintar Alguien Ajá Ahí pongo Correctores Este Geles Y todo Y ahí encontré Esta Este gelecito Que tenía yo olvidado Entonces me sirvió Mucho Ajá Entonces le digo Puede Este Este tipo De polvito Lo encontré En una tienda De chinos Igual Ese gelecito Luego es un Como Un tipo No sé Tengo esta ¿Sí? Es más o menos Esta forma Que tenía Ese aplicador Entonces Pues era un gel Que no me gustaba Mucho el tono Cuando yo me lo apliqué Y decidí combinarlos Entonces Esta es la forma Bueno Esta es la consistencia Que me iba a dar Una vez secándose Ya no Ya no se te va tan rápido Ya no tienes eso De que Ay Se te olvidó Te pusiste Te moviste Te hiciste Sudaste o algo Y se te fue Ajá Miren Inclusive Así enfoco Se me ve muy brillante La cara Pero es porque Me acabo de poner Mis serums Si te gustó este video Dale like Y comparte Adiós